Nosotros vamos caminando, enamorándonos de cada callecita, cada casita de los colores del pueblo y me dicen, tienes que probar, vente William, tienes que probar, ¿cómo se llama? La Mamá Juana. La Mamá Juana, y yo, ¿qué es eso? Primero me dicen la mano de Juan y ahora la mamá de Juana, ¿qué es eso? Cuidado con la Mamá Juana. ¡Mis úteros viajeros! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si de casualidad no me conoces y es tu primera vez por acá, me presento. Yo soy Verónica Weffer y hago videos de viajes. Hoy me encuentro en la espectacular República Dominicana. Ya yo acá en mi canal tengo dos videos de esta isla maravillosa con gente alegre, gente apasionada, gente que te hace sentir como en tu hogar. Y hoy me he venido hacia la parte sureste de República Dominicana para conocer una de las joyas del país, para conocer Isla Saona. Estoy precisamente desde el embarcadero donde vamos a tomar nuestra lanchita para que nos lleve a conocer todas estas maravillas del país. Hoy no estoy sola, estoy con un grupo de amigos que ya se los voy a presentar, pero sí quiero que me acompañen en todo este recorrido que sé que les va a encantar. Así que desde acá, con este solecito de fondo, ¡comenzamos! Y como les dije, esta aventura no voy a estar sola, voy a estar acompañado de varios amigos y varias nacionalidades también. Uno, ustedes ya lo conocen, es un gran youtuber reconocido, dominicano, y otros son dos amigas espectaculares que ya se las voy a mostrar por acá, William Ramos, Alejandra y Brendita. Nuevamente, atención a esto, nuevamente el Junte para la Historia. Para nosotros un placer tenerte por aquí, Vero. Hoy también en buenas compañías. Estamos ahora mismo en Valle Ibe, que nos vamos a conocer, la Isla Saona, pero no la Isla Saona que usualmente la gente conoce, porque vamos a ver un poquito de lo que es la esencia del pueblo, pero mientras tanto, bienvenida a la República Dominicana. Gracias. República Dominicana, por acá tenemos un mate, che, muchachos. Ahora nos volvimos a la ciudad. Argentina en casa. Brenda, ¿tiene ya cuántos años viviendo en República Dominicana? Cinco años. Explorando los lugares hermosos de esta isla, así que también va a ser como nuestra guía hoy. Vamos a aventurarnos. Y Ale, que es de Venezuela. Otra chica de Venezuela. Mis Universo. Así que estamos listos para pasarla genial. Ya por acá está nuestra lanchita, así que nos vamos. Buenas, buenas muchachos. ¿Cómo están? Buenas, buenas. ¿Está amando el matecito? Sí, no, ya, 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 ya lo sé. No lo muevo. No lo muevo. ¡Wow! ¡Wow! Apenas tenemos unos 5 minutos navegando y está lleno, lleno de delfines, al menos hemos visto 4 o 5 delfines ahí. Me dice que he venido muchas veces y no había visto delfines justo en esta zona. Qué recibimiento tan bonito. ¡Los de la isla! ¡Miren! ¡Están cerquitos! ¡Qué lindo! Increíble poder ver los delfines así de cerquita. Es un show, un espectáculo de la naturaleza poder estar acá tan cerquita, a tan solo unos metros de distancia. La verdad, la verdad es, Primo, como yo les digo, todos los días casimente hacemos excursiones aquí. Y casimente es muy difícil. Los turistas tuve que... los delfines, los delfines, pero casi nunca salen. Eso es solamente por arte de magia, así como una bendición de Dios cuando ellos quieren. ¡Claro! ¡Muy bendecidos! ¡Muy bendecidos! ¡Wow, mis viajeros! ¡Qué increíble! Yo no se los puedo explicar toda la emoción que nosotros tenemos después de ver todos los delfines. Navegamos unos minutos más y ahora hicimos una parada. No hemos llegado y ya yo siento que estoy alucinando con los paisajes y con los colores. Fíjense lo cristalina del agua, totalmente transparente y como les digo, aún no hemos llegado, todavía falta. Esto es simplemente un abrebocas de lo que van a ver hoy en este video espectacular. Estoy enamorada de estos paisajes. Vamos a comenzar este recorrido desde Manojuan que es un pueblito de pescadores de acá de Isla Saona donde viven aproximadamente unas 300 personas y esta va a ser nuestra primera impresión para compartir con la gente local y sentir su buena vibra, su energía y luego vamos a ir bajando poco a poco haciendo otras paradas para llegar a las partes más turísticas. En este video queremos no solamente que conozcan lo que todo el mundo viene a hacer, que siempre es como las mismas paradas, sino algo bien amplio de Isla Saona para que cuando ustedes vengan puedan disfrutar absolutamente de todos los contrastes que tiene esta isla. Lo bonito de comenzar el recorrido desde este pueblito de Manojuan es que te contagias de la esencia de todas las personas que acá viven, que acá trabajan. Este pueblo vive netamente del turismo y de la pesca y como ven tienen un montón de puestecitos de artesanías, cosas que te puedes llevar de recuerditos, accesorios. En el caso de las mujeres tienen mucha, mucha variedad y me sorprende que a pesar de que no es fin de semana hay muchísimas personas. Miren, me voy a pasar por acá, hay gente por acá de España. Ahora bien reconocido. Y Argentina también. Sí, Argentina. ¿Cuándo están acá en República Dominicana? Llegamos ayer. ¿Ayer? Sí. ¡Qué bien! ¿Cómo le están pasando? ¿Qué les parece la gente de Argentina? Perdón, la gente de Dominicana. Hermosa, hermosa. Con una vibra espectacular y las playas de Sabona, ¿qué te pareció? Un paraíso. Súper bonito, ¿verdad? Sí, hermosa. Una malina y la otra. Que la sigan pasando genial. Gracias. Igualmente. Acá compartes con personas de muchísimas partes. Me sorprende la cantidad de personas que llegan a República Dominicana, como esta isla se ha dado a conocer tanto a pesar de ser chiquitita. Tiene muchísimas bellezas y eso, me ha encantado. Nosotros vamos caminando, enamorándonos de cada callecita, cada casita, de los colores del pueblo. Y me dicen, tienes que probar, vente William, tienes que probar, ¿cómo se llama? La mamahuana. La mamahuana. Y yo, ¿qué es eso? Primero me dicen la mano de Juan y ahora la mamá de Juan. ¿Qué es eso? Cuidado con la mamahuana. La mamá de Juan. Y lo que me responde, lo que me responde Argentina es lo siguiente. Es una bebida afrodisíaca, así que si usted quiere tener una noche hermosa con su pareja o no su pareja. Lo que sea. Esa es la bebida que usted tiene que tomar. Dije, una bebida espirituosa. Espirituosa. Pero ahora, Dominicana, ¿eso es una bebida de acá o sea? Lo interesante, porque también la mujer es que debería confirmar, pero yo doy testimonio de que sí funciona. Aunque es la mujer que debería ser. ¡Funciona, funciona! Comenten ustedes allá abajo si ya han probado esta bebida, si les ha funcionado o no les ha funcionado. Yo lo voy a probar y después les cuento. Así mismo. Para arriba, para abajo, para el centro, para adentro. ¡Uepa! Miren, señores, ya ustedes saben que esa es la famosa mamahuana, así que los efectos secundarios ya ustedes saben cuáles son. No nos hacemos responsables. No nos hacemos responsables. Y a mí también me funciona la mamahuana. Yo la he probado y se la recomiendo a todos. Y la Saona es conocida por sus hermosas playas y una de sus favoritas es Playa del Todo. A los turistas de esta playa les encanta por su agua color turqueza. Miren esa belleza, tranquilita, el clima perfecto, el cielo súper azulito. Y si camina un poco, por acá está toda la arenita. Y hacia allá todas las maticas colocan como macas. Están las personas disfrutando y gozando de este lugar. Algo que me gusta, mis viajeros, es que a pesar de que Isla Saona es muy conocido, este lugar aún se mantiene virgen. Y me refiero a que, si ustedes pueden ver, no hay como negocios, restaurantes, toldos, no. Pero es una playita así, tranquilita, para venir a se darse un baño y disfrutar. Y hacía falso entrar al agua porque el sol estaba súper fuerte y está demasiado rica. La temperatura perfecta. William, yo creo que hoy la hemos pasado genial, ¿verdad? La verdad que sí. Y como explicábamos, esta playita, que muy poca gente la conoce, son de los secreticos interesantes y de los trucos que uno le da a la gente para que cuando venga a Isla Saona, sepa que no es solamente la parte turística, así, donde está todo el mundo, sino que hay para todos los gustos. Porque normalmente, ¿cómo se llama la playa donde siempre llegan los turistas, cuando no conocen totalmente esa zona? Casi ni siquiera tiene un nombre específico, porque es como donde están los restaurantes, como te dicen aquí, los doleros, los capitales. Como la parte comercial. Exactamente, la parte comercial de esa zona, que básicamente es donde están los chiringuitos, como dicen ustedes, que es donde la gente come y está todo como bien empaquetado. Igual hay un rato vamos a pasar por allá, ¿verdad? Para que también pase. Claro, porque la idea sería que te llevara todo lo mejor de ambos mundos. Claro, y que cuando vengas, tú puedas elegir dónde pasar más tiempo. Como ya conociste el Rótico del Pueblo, esta playa, vamos a ir haciendo varias paradas para que luego tú planifiques el viaje. Y hablando de planificación de viaje, mi amigo William tiene su agencia de viajes que se llama Siempre Viajero, y te puede ayudar a organizar absolutamente todos los viajes que necesites. Aquí abajo en las redes sociales. Correctamente, estamos ahí a la orden, lo que necesiten también, todo el territorio nacional también, que hay demasiados lugares, sobre todo con ese turismo comunitario, donde la gente dominicana es donde está el principal activo, que es como yo digo, además de todos estos paraísos. Bueno, aquí damos las redes sociales para que ustedes vean aquel lugar de República Dominicana, que hay muchísimos, quieren ir, quieren conocer y quieren disfrutar. A bañar, Ros. Así mismo. Llegó el momento más rico del día, que es comerse un delicioso pescado frito con ensaladita. ¿Y esto qué es? ¿Pescadita al vapor? Al vapor. Y con arroz. Ya después de tanto caminar y con este sol así, yo creo que ya hacía falta comer, ¿verdad? Lo único, lo único que faltó es la habichuela, que es lo que allá en Venezuela le llaman carahota. O para otros los granos, los granos negros. Pero yo le digo, pero es que carahota no combina los granos negros a los frijoles. Aquí sí nos viene con pescado. Con todo. Con todo. Con todo. Con todo. Es que es parte de la bandera. Buen provecho. Es un plato típico de aquí. Y los tostones, que no puede faltar. Ah, los tostones. Sí, sí, sí. Ah, qué rico. Y también los tostones, que tampoco faltan. Con ensaladita. Y salsa de tomate, que los dominicanos le echan. Yo no entiendo por qué. El cachú. Aquí le dicen cachú. En vez de ketchup, cachú. Está bien. Buen provecho. Una de las razones por la cual Isla Saona es tan conocida es por sus piscinas naturales. Yo cuando estuve investigando creí que era una piscina natural. Y nuestro capitán nos comenta que realmente toda esta área son piscinas donde tú te vas a ir parando. Y la diferencia es que una es un poquito más bajita, otra es un poquito más honda. Pero lo que sí vas a encontrar en toda esta área son muchas estrellas de mar que son súper lindas. Recuerden no sacarlas del agua. Disfruten. ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué haces ahí? Hubiera quedado épico ese tallow. ¡Ay, Dios mío! Pero eso es parte de eso. Eso es parte de la noticia. Parte de eso. Por eso les recomiendo que se traigan su careta, su snorkel, para que puedan disfrutar de todas las estrellas sin sacarlas del agua. Sino tomarse fotos debajo. Te traen la GoPro y va a ser un momento muy lindo. Ya yo voy al agua, aquí está bajito, voy a buscarla. Aquí todos se están burlando del pobre William Ballet. Yo estoy hablando de las estrellas y yo solamente escucho las risas y las risas. Después de bañarnos, disfrutar, gozar muchísimo de todos los paisajes, ya estamos de regreso, ya en vía a Santo Domingo. Por acá mi gran amigo, mi anfitrión, el día de hoy. Gracias por la experiencia. Fue maravilloso. Yo quiero que ustedes vayan a seguirlo en su canal que tiene unos videos increíbles de muchísimos países y van a tener muchos tips. Se los vamos a dejar por acá abajo. William Ramos, invita a todos mis viajeros a que vengan a tu país. Claro que sí. Lo primero es que como buen anfitrión aquí en República Dominicana y parte de la esencia del dominicano es tratar bien a las personas. Sí. Pero tú sabes que una de las razones por las cuales la gente vuelve a República Dominicana es por el trato del dominicano. Por la gente. Así que es la gente sobre todo. De hecho voy a aprovechar para contarles algo, que cuando aterricé en República Dominicana todos comenzaron a aplaudir. Y la hermosa, una boya, unos aplausos. Eso y yo nunca en mi vida de otro país había visto tanta emoción y energía a toda hora. Eso es un clásico. Y el dominicano se hace tu amigo en dos segundos. Así que si tú quieres hacer amigos tienes que venir acá a República Dominicana. Qué bonito que tú te llevas esa esencia porque además de los paraísos, que también la invitación es a venir y protegerlos y cuidarlos. Así es. Pues qué bonito que te llevas la esencia pura del dominicano, que es la alegría y ese sazoncito tan único de nosotros. Súper rico. No olviden darle like, suscribirse y comentar. Chao, chao.